Bueno, me he traído el papel por sentirme acompañada, porque a ver quién llega siquiera la media de estos dos días. Va a ser muy difícil y estoy nerviosa como nunca en mi vida. Quiero dar las gracias por la invitación y quiero que Diana y Susana lo sepan por un montón de cosas, por la oportunidad de estar rodeada de gente estupenda, por estar aquí, por poder ponerme mis botas de agua y usarlas en el agua. Porque en Granada eso está complicadillo, que decimos allí. No me ha costado ningún esfuerzo seguir las ponencias que han sido en gallego, porque las lenguas hermanas se suelen entender bastante bien. Aunque cuando dije que venía y enseñé el programa, que estaba en redes y que estaba en gallego, me dijeron en gallego. Si me hubieran dicho en ruso me habría resultado un poco difícil, porque no habría sabido ni dónde estaba yo, pero era gallego, mi nombre lo entendía. Y después me hacen, me hicieron otra pregunta que me sentó muy mal. Y me dijeron, ¿y te van a entender con el acento, con tu acento andaluz? Y dije, hombre, doy por hecho que en Galicia hay gente inteligente como en todos lados, ¿no? Pues supongo que sí. He de decir que solamente ha habido dos palabras que no he podido entender y rápidamente he pedido ayuda. Una era a Bolseira, que en mi cabeza la había traducido como la vete por, por el contexto de ve por esto, ve por aquello, ve por un café. Entonces digo, pero igual no la estoy entendiendo bien. Entonces me he vuelto y he dicho, a Bolseira, ¿qué quiere decir? Becaria, ah, pues mira, casi. Y la otra era rabuda. Pero aquí me ha pasado una cosa, para que veáis que las lenguas son tan generosas que a veces nos dan muchas pistas en Andalucía, en Granada, porque tampoco en toda Andalucía se habla igual. A mí me dicen, ah, ¿eres andaluza? No dicen mi arma. Soy andaluza, pero no soy de Sevilla. Fuera de Sevilla hay Andalucía también. Bueno, el caso es, como veis tampoco me vengo bestia de Faralá, ¿eh? No he venido a caballo. Bueno, pues, aunque desde Granada quizás sería más rápido que hacer 18 transbordos, pero bueno. El caso es que todo esto es para que veáis que tenemos prejuicios sobre todo, no solamente sobre la lengua. Y con el rabuda a mí me ha pasado que en Andalucía, en Granada, decimos rabúa. Y yo no sabía si quería decir lo mismo. Rabúa en granadino se dice solamente para niñas, nunca para niños. Y siempre es para niñas que no se comportan del todo bien, que son preguntonas, que saben demasiado, que no se callan cuando le dicen cállate. Y dicen, cállate, cállate, que eres una rabúa. Así que yo pensaba, será parecido. Así que lo he buscado en el diccionario por no molestar de nuevo a las compañeras que estaban en la fila de atrás, para que no perdieran el hilo de la ponencia, y he visto que decía enfurecida. Puede que sea otra acepción o que le deis otro significado, porque los diccionarios son muy chulos. Pero está muy bien porque acabo de estar aquí, me ha dado la oportunidad, primero, de decir que soy una peligrosa certificada. O sea, ya yo sabía que era peligrosa por un montón de cosas, pero ahora ya soy peligrosa de verdad. Y además sé que soy no solo rabúa, sino rabuda. Y me parece bastante chulo irme de aquí, en un país en el que tanto nos gustan las etiquetas. Bueno, pues como nos gustan un montón las etiquetas y nos encantan ponerlas así a lo loco, pues yo también me voy con tres etiquetas nuevas y en este caso que me gustan un montón. Mi libro se llama Ni por favor, ni por favora. Mi primer libro se llamó Ni por favor, ni por favora, porque yo no sé si aquí se utiliza esa expresión, pero era la frase preferida de mi madre cuando yo ya me ponía rabúa además y preguntaba todo el rato, pero por qué, y por qué, y por qué, y por favor, y por favor, pero explícamelo. Y mi madre decía Ni por favor, ni por favora. Y era el punto final. O sea, ahí se acababa la discusión. Ya podías ponerte de rodillas por toda la casa, ya se había terminado. Me he dado cuenta, mientras escuchaba la ponencia anterior, me he dado cuenta de que yo también tengo una obsesión al escribir y son los puntos finales. El otro libro se llama Punto en boca. Y el libro de en medio, porque por ahora son tres, se llama Mujer tenías que ser, que es como la frase con la que nos cortan para que nos callemos ya y no sigamos hablando. Digo, mira, ahí he dado yo con mi elemento repetitivo. Pero además hay otra cosa común en mi libro, que es algo que está todo el rato en mi cabeza. Y es que yo incluso pienso con subtítulos, me hago aclaraciones a mí misma cuando pienso. Estar en mi cabeza es una cosa terrible, porque no solo es un morlinillo que no para nunca, sino que además se hacen observaciones, me contradigo todo el rato, me enfado conmigo misma. Como veis no me puedo aburrir. Si hay algún psicoanalista o alguna psicoanalista en la sala, por favor, pues que me espere a la salida y ya hablamos y eso. En algún momento voy a empezar, lo prometo. Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero cuando hablo de mi libro, siempre tengo que explicar, entonces lo voy a explicar al principio, por si alguien no se lo ha comprado, por el demasiado, entre paréntesis. ¿Qué pasa? Que tenemos que hablar con lenguajes inclusivos sin que se note demasiado, porque las mujeres tenemos que estar calladitas y no tenemos que hacernos notar. Y tenemos que hacer un feminismo que no incomode a nadie, porque los señores tienen ese privilegio de la comodidad. Que ya no es solamente el llevarles las zapatillas y dejarles el brandy y el puro al lado de la chimenea. Ahora la comodidad pasa porque no molestemos cuando hacemos activismo pidiendo nuestros derechos. Entonces, ese demasiado es por eso, podría serlo en sentido irónico, pero no lo es. Sino porque yo creo que cuando hablamos de una manera en la que se nota o se queda en el ambiente flotando la forma, es muy difícil que alguien pueda interesarse por el fondo. Yo me he dado cuenta de que cuando llego a una ponencia y digo, hola, buenas tardes a todos y todas, o a todas y todos, hay gente que, con perdón, aprieta el culo. Me siento muy libre hablando aquí, porque como Cindy dijo todas las palabrotas del repertorio, pues yo ahora ya es como, yo empiezo las ponencias diciendo que no se te escape ningún coño. Pero me han presentado hablando de cunilingus y Cindy dijo todo lo que había que decir de palabrotas del universo, con lo cual yo ya estoy aquí comodísima. El caso es que ese demasiado, sin que se note demasiado, es porque yo creo que cuando la gente aprieta el culo hay una relación oculta entre eso y el pensamiento. Yo siempre acudo a la ciencia, por favor, si hay aquí alguien que se encargue del cuerpo humano, sepa de fisiología, qué relaciona el ojete con el cerebro, para que dejen de pensar en lo que estás diciendo y se queden flotando en el rabito de la A. O sea, es una cosa que yo no me explico. Pero sí sé qué dejan de escuchar. Entonces, a veces tengo que elegir entre mi activismo político y nombrar a las mujeres como acto político y que todo el mundo me escuche hasta el final. Así que a veces digo, bueno, pues que aprieten el culo en la última frase, pero en la primera yo voy a decir, en lugar de buenas tardes a todos y todas, voy a decir hola, buenas tardes. Estoy excluyendo al decir hola, buenas tardes a alguien de la última fila. Si digo todos y todas y el de la última fila o la de la última fila me cae fatal, la estoy excluyendo en mi cabeza lo mismo. Así que tú dices hola, buenas tardes a todo el mundo y ya está incluyendo. No tiene que ser todos y todas. Pero hay un montón de intereses, siempre hablamos de intereses, ya están estas tías locas con sus paranoias. Hay palabras que a las andaluzas nos cuesta mucho decir, esa es la verdad. Yo llevo 53 años intentando decir correctamente, según la RAE, instituto. Pero sí puedo decir instituto. ¿Cómo se pronuncia el plural de podcast? Pues yo digo podcast. A mí qué más me da cual sea el plural. Bueno, pues esto es todo igual. Nos han contado un montón de cosas sobre cómo hay que hablar, qué lenguas son las buenas, qué lenguas son las malas, qué manera de hablar es la buena, qué manera de hablar es la mala, a quién hay que nombrar y a quién no. Somos el espacio vacío, ese espacio negativo del que tú hablabas, de lo nombrado. Somos el presupuesto necesario para que lo nombrado, que es lo masculino, exista. Estamos ahí soportando el peso sin ser nombrada. Y a mí eso me cabrea bastante. Así que si vamos a hablar del lenguaje no sexista y del lenguaje inclusivo, pues en este caso voy a hablar yo, el plural es más estático, como tantas otras veces, el masculino es genérico. Dicen, bueno, pues este plural es más estático, lo digo yo, que soy la voz de la autoridad aquí, fijaos. Lo de la autoridad, qué importante es, te ponen en un sitio, te ponen un pinganillo y se supone que yo ya sé más que toda la gente que hay aquí. Se supone, he dicho, no lo estoy certificando. Pero si vamos a usar lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, ¿sabemos lo que son? ¿O estamos hablando de lo que nos han dicho que es? Porque cuando pensamos en lenguaje no sexista y en lenguaje inclusivo, pensamos que son lo mismo para empezar. Y a veces se utilizan como dos maneras diferentes de referirnos exactamente a lo mismo. Así que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo de que no son lo mismo y de que, por ejemplo, yo pongo en quién soy, digo que soy motrileña, ahora no me acuerdo la frase exacta, motrileña como era, Diana, motrileña sin papeles. Albondonera oficial y motrileña sin papeles. Porque en mi vida todo es contradictorio todo el rato, entonces yo nací un 24 de diciembre porque para dar por saco, pues empiezo dando por saco desde el minuto número uno para que me iba a privar, le di a mi madre la noche buena, la pobre mujer, y después me pasé seis meses llorando sin parar de día y de noche. Hemos hablado mucho de maternidad, se habla poco de la santificación de las madres y los padres cuyos hijos e hijas no duermen nunca, como era mi caso. Seis meses y sigo viva. Nadie me lanzó contra ningún sitio y si no salí casi indemne porque salió regular cilla, pero, en fin, viva sigo. El caso es que nací en Motril, que era el pueblo de mi madre, porque estaban pasando la Navidad con la familia y yo pues nací allí. Pero mi carnet de identidad pone nacida en Albondon, que era un pueblecito remoto de la Alpujarra, donde tienen un vino peleón, pero buenísimo, y bueno, nací allí, o sea, no nací allí, pero en mi carnet de identidad pone que nací allí. ¿Y por qué lo pone? Bueno, pues lo pone porque mi padre y mi madre, que yo era la primera hija y además era la primera nieta, era la primera todo y era noche buena y caminito de Belén y 25 de diciembre, fun, 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 y nadie se acordó que a la niña había que asentar la que decían entonces. Decir al registro y decir, oiga, que aquí hay una niña nueva que ha nacido y ponerme un nombre. Bueno, el nombre ya lo habían pensado para mí, pero el primer acto de amor es nombrar y el acto supremo de ese amor es dejar de nombrar a alguien, no decir jamás su nombre, hacer como si no existiera. Y nos lo llevan haciendo toda la vida. El caso es que mi abuelo era el secretario del ayuntamiento y un mes y pico después le dijeron, abuelo, ¿ha nacido alguien en el pueblo? No, pues ponga la niña el 24 de diciembre, porque se nos ha olvidado asentarla. Entonces, soy albondonera con papeles, albondón es el nombre del pueblo, albondonera el gentilicio en femenino, pero motrileña sin papeles porque nací allí y todo el mundo me dice, es que tú eres de motril ya, pero no lo puedo demostrar. El señor que me trajo, bueno, me trajo al mundo mi madre, pero el médico del pueblo, pues ya murió y a lo mejor a mi madre no le acaban de creer porque las mujeres si no hay un señor que nos diga que lo que decimos está bien o si estamos haciendo una niña mayor o menor, igual que la hora, pues no pasa nada. El caso es que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo son diferentes. El lenguaje no sexista es el que utilizamos de manera premeditada y de manera política y con intención expresa de hacer visibles a las invisibles. De eso que no nos cuentan que somos las mujeres, ese espacio negativo, ponerlo en positivo y decir, estamos aquí, están aquí, hemos estado a lo largo de toda la historia, pero quienes se han arrogado la autoridad de nombrar no nos han nombrado. Eso es el lenguaje no sexista, el que ha decidido mostrar a las mujeres porque estamos en el mundo y si tú estás contando solo media verdad, también hay ahí una parte que no se cuenta y todo el mundo sabe que decir media verdad es una manera de mentir porque siempre, siempre, todo el mundo alguna vez ha dicho algo que no era toda la verdad para no decir una mentira del todo. Así que el lenguaje no sexista es eso. Pero en la práctica del lenguaje no sexista nos hemos dado cuenta o se han unido a la mitad de la población del mundo colectivos que han dicho ¡Jo, que me pasa igual! ¡Jo, que a mí tampoco me nombran! ¡Jo, pero me nombran muy malamente! ¡Oye, que yo quiero que me nombren también! Y con las herramientas que el feminismo ya había aportado para nombrar a las mujeres y para detectar dónde estábamos siendo escondidas esas herramientas que hemos aportado con generosidad al mundo se han utilizado para analizar la exclusión de colectivos y ojo, que no digo otros colectivos porque las mujeres no somos un colectivo. Las mujeres somos la mitad de la sociedad. Así que cuando hablamos del lenguaje inclusivo hablamos de esa otra parte que necesita ser nombrada no ya porque sea la mitad de la población mundial sino porque aunque solo sea una persona y esté siendo discriminada a la hora de mostrar su realidad se merece ser nombrada. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en ocasiones pretendemos arreglar dos problemas distintos con una misma solución y entonces pues no te sale muy bien. Así que como la RAE yo tengo una fijación importante con la RAE porque me he sentido muy defraudada porque en el cole me decían en mi casa me decían la pabilacia y en el cole me decían la diccionario. O sea, he salido todo lo bien que podía salir con estos antecedentes. Así que cuando yo necesitaba yo vengo de una familia muy normal en la que comprábamos los libros del círculo de lectores entonces leías lo que te recomendaba el señor que lo vendía que sería pues lo que más comisión le daba posiblemente y había una biblioteca que era pues una estantería que no era de Ikea pero como si lo fuera así chiquitita que con el paso del tiempo se amplió un poco y había los libros que había y mi madre y mi padre compraron con muchísimo esfuerzo y pagando a plazo una enciclopedia Larousse que cuando terminé todos los libros de mi casa y todos los libros de la biblioteca del cole de Monja al que iba pues solo me quedaba la Larousse que me mató la vista porque la letra era así de pequeña y encima como te emocionara al pasar la hoja te quedabas con el cacho porque era como de papel cebolla pero claro cuando te mandaban algo era como búscalo en el diccionario de la RAE y yo no tenía el diccionario de la RAE te ibas a la biblioteca San Google todavía no había hecho su milagro y entonces no acudíamos a rezarle y entonces te ibas a la biblioteca buscabas el diccionario de la RAE y ahí estaba todo lo que había que decir y cómo se decía y entonces pues tú ibas y ahí estaba la verdad y era mentira así que no es lo mismo el lenguaje no sexista que el lenguaje inclusivo porque tenemos problemas distintos esto va a pasar todo el rato yo lo cuento y la diapositiva viene un ratillo después porque yo funciono así hago todo muy bien pero no exactamente en el orden adecuado mi madre me lo lleva diciendo toda la vida hija si hicieras las cosas en el orden adecuado habría sido bastante mejor y yo me habría llevado menos disgusto pero estos son los problemas que tienen consecuencias y tenemos que buscarles soluciones distintas ya he dicho que el lenguaje no sexista el que busca nombrar a las mujeres el lenguaje inclusivo el que busca nombrar a los colectivos que han estado en situación de discriminación o bien a lo largo del tiempo o bien aparecen de manera emergente porque la sociedad cambia colectivos que antes no mirábamos y ahora miramos pero también hay sexismo en la comunicación en general y tiene mucho que ver con los espacios que ocupamos con cómo nos sentamos con quién tiene la palabra y quién no la tiene a quién se interrumpe más y a quién se interrumpe menos a quién se le da más tiempo en una tertulia y a quién menos a quién quién cede la palabra con naturalidad y a quién hay que arrancársela con sacacorcho aunque en eso hoy no voy a entrar pero siempre hay tres pistas que da igual que habléis gallego que hable castellano que se hable francés que se hable ruso que se hable chino o que nos digan que la culpa es del indoeuropeo o del protoindoeuropeo que hace más de 6.000 años y dice bueno pero igual teníamos derecho a cambiar un poquito tenemos que seguir con el protoindoeuropeo y tenemos que irnos a la vez a cazar bisontes pero parece que la propuesta de la RAE es esa tenemos que seguir con eso que el protoindoeuropeo marcó otra mentira pero en todas esas lenguas por distintas que sean sean lenguas romances sean no lo sean da igual siempre podemos saber que hay discriminación a través de la lengua que hay discriminación siempre pero en particular en el lenguaje cuando se produce la invisibilización de alguien cuando tienes que preguntar pero había mujeres o no había mujeres tú terminas de leer una noticia en la que está hablando de la media del paro en España y está diciendo los parados españoles toda la nota si tienes que preguntar pero son solo los hombres o los hombres y las mujeres ahí hay invisibilización si tú tienes que preguntar si las mujeres están o no están hay invisibilización si tú estás diciendo todo el día o estás leyendo toda una noticia y estás viendo los españoles los gallegos los andaluces los inmigrantes dices pero estás hablando de las mujeres o no estás hablando de las mujeres si tienes que preguntar hay invisibilización y hay discriminación pero a veces se nos nombra y se nos nombra de manera discriminatoria ya no es solo que no se nos nombre entonces a veces somos la mujer de la novia de la ahí se está produciendo una jerarquización o se empieza a desdoblar entendiendo por desdoblar lo que la RAE llama desdoblar para nombrar a las mujeres cuando en realidad es la flexión en género flexionar en género en nombrar el masculino y el femenino gramatical desdoblar es algo que era uno separarlo en dos pero las mujeres y los hombres no somos uno somos distintos o sea ya hay trampa hasta en la forma en la que la RAE llama al nombrar a las mujeres la RAE hace trampas todo el tiempo son como pues yo qué sé te están haciendo el timo de la estampita sin parar y nos dan unas excusas como si fueran lingüísticas que son excusas completamente políticas nos dicen que queremos ideologizar el diccionario y lo que queremos hacer es desideologizarlo porque el diccionario no es neutro la lengua no es neutra la gramática no es neutra ya tiene una ideología una ideología machista sexista clasista homófoba ponedle todo lo que queráis porque es el compendio de los sismos hasta el ciclismo todo está en el diccionario así que tú no nombras y estás discriminando tú nombras pero nombras de una forma subordinada como cuando se dice todos y todas y el masculino delante yo digo el burro delante para que no se espante no digo yo eso es un refrán de toda la vida en Andalucía así que cuando tú querías salir y te preguntaba tu madre y con quién vas vamos yo y mi amiga y a mí me decía mi madre el burro delante para que no se espante para que aprendieras que no podías colocarte lo primero que siempre tenías que darle prioridad a la otra persona bueno los hombres no tienen ningún corte en ponerse los primeros entonces han dicho el masculino delante lo han hecho norma gramatical porque eso no ha sido así siempre en la lengua española ni en las lenguas romances eso ha sido así donde se han reunido un grupo de señores y han decidido que esa era la manera porque convivían muchas maneras y entre todas han elegido una así que si tú dices todos y todas y siempre poner el masculino delante y si te han dicho que el lenguaje no sexista es cuestión de acumular vocales ahí a lo loco pues dices pues si quiero incluir a las mujeres pongo la A y si quiero incluir todavía más pongo la E y ya si viene alguien más pues la I y la O ya la tenemos y nos queda la U joder como lleguen muchos colectivos nos quedamos sin vocales y tenemos de tal manera interiorizado el sistema que decidimos romper el sistema y utilizar la E que ha sido de género común o de género masculino toda la vida en vez de decir vamos a coger la Y y le espetamos la cabeza a veces claro es lo menos binario porque a veces es vocal a veces es consonante depende de con quién esté la Y era la letra porque nadie me preguntó y pusieron la E pues como pinto menos que todo pues nadie me pregunto no puede hacer mi propuesta maravillosa de que fuese la Y y a ver la RA y cómo se le quedaba el cuerpo así que invisibilizamos jerarquizamos pero en otras ocasiones no hacemos ninguna de esas dos cosas pero sí por el contexto comunicativo porque el contexto siempre lo es todo yo soy de Granada en Granada tenemos todos los días las pollas en la boca y entonces cuchi qué polla esto qué polla es pero qué polla me estás diciendo todo el rato no es un insulto no es nada malo no te dicen no diga eso porque todo el mundo lo dice de hecho a mi tía se le murió su marido y fue al entierro y un señor le coge la mano y le dijo cuida con la polla o sea es lo más natural pues cuidado con la polla con las mentiras que nos cuentan porque dice estamos haciendo un contexto en el que a veces parece que nos han dicho que no desdoblemos porque está muy mal y evitamos desdoblar y empezamos a poner colectivos en vez de el alumno y la alumna decimos el alumnado en vez del profesor y la profesora el profesorado en lugar del funcionario y la funcionaria el funcionariado y así hasta el infinito y más allá tampoco porque no hay muchas más el usuariado y dice usuariado y la gente se queda como ya están con sus palabras ese palabra palabra está en el diccionario ¿se ha muerto alguien porque haya entrado palabra? no hace dos años metieron moscóforo ¿estuvisteis en la manifestación para que se dijésemos moscóforo? ¿sabéis lo que es? si quiera os lo voy a contar como estuve en un cola de monja me lo sé esa imagen del buen pastor que va con una oveja que es como un cuello de piel viva va con la ovejita puesta así en el portal de Belén siempre está ¿no? el pastorcillo cogiendo a la ovejita por las patas pues cuando eso se hace en una escultura eso es un moscóforo y entró en el diccionario en diciembre de 2021 y dice o sea tantos pastorcillos se están esculpiendo perdón en serio porque hacen lo que les da la gana entonces yo llevaba desde 2012 haciendo una campaña para que cunilingus dejara de ser aplicar la boca porque yo me imaginaba a los señoros de la RAE como así diciendo no le veo la gracia ¿cómo que práctica sexual? bueno pues de de manera silenciosa y sin mayor advertencia de pronto han cambiado aplicar por estimular pero es que la felación ha sido desde siempre la práctica sexual consistente en estimular bucalmente el pene incluso cuando en el cunilingus se aplicaba pero el pene siempre se ha estimulado eso también en lenguaje no sexista esa definición también es machista eso genera la perpetuación de un marco conceptual porque tú empiezas a aprender a ti te enseñan a buscar en el diccionario en papel y tú que es lo primero que buscas papá mamá caballito y nube no así que hay un montón de dudas y tú no tienes cosas más importantes que reivindicar y tú las puedes reivindicar sin palabras porque sí se puede hacer signando pero eso también son palabras porque tenemos que elegir esto es como lo de ¿quieres cobrar 400 sueldos o no vivir? y el sueldo digno ¿dónde? ¿en qué momento? salió de la ecuación esto es igual claro que puedo reivindicar cosas más importantes y a veces las hay si nos están matando por el mundo entero claro que hay cosas más importantes ¿puedo reivindicarlas sin palabras? no pues cállate la boca hombre ya pero es que no sé o sea alguien con encefalograma plano te dice un día pero es que no sé si realmente el lenguaje construye la realidad o la realidad construye el lenguaje ¿y a ti qué más te da también? si yo te estoy haciendo una propuesta que no te afecta en nada que solamente supone nombrarme y tú tienes una idea de que el lenguaje es dúctil es generoso y te permite hacer un montón de cosas nómbrame porque ya no es solo que estoy diciendo nómbrame es que te digo hasta con qué palabras me tienes que nombrar pero es que además la sociedad y el lenguaje son vasos comunicantes que todo el rato se están retroalimentando así que da igual lo que sea primero lo interesante es el resultado lo interesante es que cuando tú estás hablando no estés invisibilizando no estés jerarquizando y al final lleguemos a la conclusión de que ese marco conceptual que es hegemónico en el que cuando hablamos siempre en masculino estamos mostrando una realidad que solamente es cierta para los hombres blancos heterosexuales de mediana edad y posiblemente de clase media ese marco conceptual se ha abierto si a ti la sociedad en la que vives no te gusta la única herramienta que no necesita permiso que no necesita presupuesto que no necesita nada es algo que estás utilizando de la mañana a la noche todos los días y son las palabras no necesitas permiso de nadie si no lo haces es porque no te da la gana no me pongas excusas lingüísticas dime que no quieres y yo lo acepto porque yo no quiero imponerle a nadie la manera de hablar yo estoy dando opciones de nombrar el mundo pero no me digas que tú eliges la opción que no me nombra y que encima lo haces por mi bien porque eso ya por ahí pues no cuela en otras ocasiones me dicen que si no es muy incómodo hablar así para mí lo incómodo es hablar como si fuese de Valladolid las monjas en el cole me obligaban para leer en el colegio tenías que para poder leer en la misa del miércoles que era como el premio supremo es que a todo eso lo de nacer que no te asienten ser la preguntona tener mote en casa tener mote en el cole perdón pues a todo eso hay que sumarle que yo he estado en un colegio de monjas 12 años que salió muy bien para como podía haber salido eso lo he dicho ya así que es incómodo bueno pues lo que no es sencillo porque es como si tuviésemos que aprender es como si tuviésemos que aprender un nuevo idioma pero con la diferencia de que como aquí alguien decía a lo largo de las ponencias de ayer y de hoy es que como todo el mundo puede puede ver la televisión ah claro todo el mundo puede ver la televisión todo el mundo se cree que su opinión de televisión es una opinión fundada yo veo la tele como tengo tengo ojos miro la televisión y entonces pues ya voy y lo cuento y lo sé y sé de lo que hablo bueno pues esto es lo mismo como todo el mundo habla todo el mundo se cree que puede hablar de lenguaje no sexista de lenguaje inclusivo y todo el mundo se cree que se sabe la gramática de la lengua es para flipar la gramática de la lengua española que lo de llamar la lengua española también tiene un rato son seis mil páginas y yo me la he tenido que leer un montón de veces porque no la entendía o he ahorrado ese trabajo con tres librillos de nada o sea que ya nada más por eso tengo mérito pero es que encima la llaman lengua española cuando no es la lengua no es la única lengua española y llaman a las otras lenguas españolas las llaman lenguas cooficiales y la lengua española es la lengua oficial pero es que es el castellano y en Andalucía yo escribo en castellano pero yo hablo en andaluz todo eso son relaciones de poder que no nos dicen que están en la lengua que no nos dicen que están en el diccionario que no nos dicen que dejar de nombrar a las mujeres desde hace 300 años por una norma que eligieron hombres no es normal ni es natural pero nos lo han enseñado así entonces lo aprendemos y lo tenemos que desaprender y tenemos que adquirir herramientas pero como sabemos hablar el idioma pues queremos hoy tomo conciencia mañana hablo así no me sale pues ya no lo hago esto es muy difícil pues no necesitamos práctica así que tenemos que pasar como por tres escalones el primer escalón es tomar conciencia de que lo quieres hacer el segundo escalón es adquirir las herramientas necesarias y el tercer escalón es alcanzar la fluidez en el segundo escalón se traba la mayoría de la clase política de este país y entonces llegan al escalón encuentran la primera herramienta que son la O y la A a veces la E se quedan ahí y ya han cumplido se ponen el pin del todo y toda y si te he visto no me acuerdo pasan al masculino genérico después están las mujeres a las que se hace mucho caso porque a las mujeres solamente nos hacen caso cuando le damos la razón a lo que los hombres han dicho toda la vida si no lo que decimos no les importa nada entonces llega una mujer y dice es que yo como mujer me siento incluida en el masculino genérico si yo digo yo como mujer me siento incluida en la RAE me dirán tú estás tonta te tendrán que elegir pues esto es lo mismo no estamos en el masculino genérico nos han dicho que estamos y aprendemos a estar pero no estamos porque si fuera genérico se llamaría el género genérico y no el género gramatical masculino el género gramatical masculino es el género no marcado y entonces sirve para definirse a él y para definir a la especie y acabamos identificando la especie con lo humano y lo humano con lo masculino y eso se está retroalimentando todo el tiempo así que nos dicen esa mentira nos dicen que el lenguaje inclusivo va contra la economía del lenguaje en un sitio donde decimos o vemos en los medios de comunicación que dicen cuando llega el tiempo te dicen va a haber precipitaciones en forma de nieve y las redes sociales no se llenan de gente diciendo va contra la economía del lenguaje se dice nevar nos dicen que es redundante pero la RAE dice que no es redundante subir hacia arriba y bajar hacia abajo que eso está permitido porque es enfático pero decir las niñas y los niños no dice que inventa palabras cuando las lenguas siguen vivas porque van cambiando todo el tiempo de hecho desde que nació la RAE hasta ahora van 23 ediciones del diccionario será porque la lengua cambia no somos nosotras pero además estamos inventando palabras todo el tiempo y las adoptamos sin ningún problema otras veces nos dicen que destruye el idioma pero yo creo que el idioma que sigue vivo que evoluciona y que se adapta a la sociedad lo que hace es mejorar no se destruye lo que se destruye es la ideología que hay detrás de ese idioma y además nos dicen que acabaremos diciendo miembros a los brazos y miembros a las piernas jirafa y jirafo o periodista y periodista tenemos modista y modista y lo puso la RAE no lo puse yo no sé dónde está la diferencia pero nadie ¿habéis escuchado alguna vez a alguien proponer periodista? ¿por qué ponen ese ejemplo? si estamos hablando de discriminar estamos hablando de discriminar a personas no a las partes del cuerpo pero tienen tal costumbre de cosificarnos y de mostrarnos troceadas que nos piensan troceadas todo el tiempo pero estamos hablando de personas completas con lo cual ya quedan fuera de la ecuación jirafas y jirafos los brazos y las piernas y todo eso no lo dice gente cualquiera a veces te lo dice el propio director de la RAE o diferentes directores de la RAE que todavía las medias verdades son que hay incomprensible yo creo que me habéis entendido que hay ideología y es cierto que hay ideología pero no dicen que lo otro también lo es que se altera artificialmente el uso del idioma cuando cualquier lengua es artificial de hecho desde la primera gramática de la lengua en el año 1700 y pico se decía este maravilloso artificio de la lengua y esa frase del prólogo de la gramática ha seguido en todas las gramáticas académicas hasta hoy ese maravilloso artificio de la lengua pero cuando nosotras queremos hacer un artificio para ser nombrada para ser mostrada para dejar de ser lo que nunca se hace expreso entonces ya está mal y nos dicen que es subjetivo como si decir que aplicar la boca a la vulva no fuese subjetivo lo de la boca me sigue intimidando un poco porque aunque te estimulen imaginaos que parte de la boca podrán usar yo no lo quiero ver así que como voy un poco mal de tiempo porque me enrollo mucho y os he contado mi vida quiero terminar diciendo esto que hemos sido engañadas que tenemos derecho a ser nombradas que con el lenguaje cuando se nos dice que no tenemos derecho a ser nombradas se nos dice que no tenemos derecho a ser las primeras que no tenemos derecho a estar presentes que no tenemos derecho a hablar de nuestras experiencias como experiencias humanas y eso es muy importante cuando hablamos de nosotras como mujeres y de experiencias de mujeres usamos el femenino cuando pasamos a experiencias universales decimos porque uno mismo porque si decimos como una misma estamos hablando de mujeres para hablar de nuestra experiencia humana y no femenina tenemos que usar de acuerdo a la gramática el masculino así que yo os invito a que os deis cuenta de que la lengua no se trata solamente de una serie de normas sino que las normas tratan de la lengua y si queremos cambiar las normas tenemos que cambiar la lengua y que si queremos dejar de ser engañadas y queremos ser mostradas tenemos que cambiar la forma en la que hablamos y para poder hacerlo tenemos que dejar de ser invisibles dejar de ser siempre la segunda la tercera o la última y dejar de pensar que el universo es solamente masculino porque el universo es grande el universo es múltiple y los agujeros negros espero que se queden a partir de ahora completamente lejos muchísimas gracias no hay tiempo para más preguntas hola hola muchas gracias nos hemos pasado un poco de la hora prevista porque como habéis visto ha empezado un poquito más tarde también así que si queréis una pregunta antes de la última intervención que es Rosa María Calaf tendríamos tiempo para una si alguien quiere preguntarle algo a María hay una mano allá al final yo con tal de seguir hablando hola María voy a empezar diciendo que estamos intuyo bastante distantes en tema de feminismo y en posicionamientos así que voy a hacer una pregunta de estas que odio que la gente haga porque la gente se enrolla muchísimo y tal y bueno yo quería preguntarte bueno cogiendo dos de las preguntas que planteabas antes una era la de el lenguaje refleja la realidad o la construye y la otra era lo que no se nombra no existe y bueno supongo que esta pregunta si el lenguaje refleja la realidad o la construye viene pues por todo esto de las hipótesis warfianas y toda esta idea había un estudio muy interesante que se había hecho parece que no voy a llegar al final pero llegaré muy pronto llegas rápido que Rosa María tiene cosas interesantísimas que hablar perdona bueno que por ejemplo bueno en la comunidad de hablantes del Tarahumara no distinguían bien los tonos intermedios entre verde y azul porque únicamente tenían una palabra para ellos y en cambio pues la comunidad angloparlante los distingue mejor porque tiene dos palabras si son teorías de Lera Boroditz que es muy interesante efectivamente y bueno yo quería plantear ahora que empezaste la charla hablando de la necesidad de las etiquetas actualmente y el identitarismo que hay por si no crees quizá que esta reafirmación constante del género y esta sobrepresencia del género actualmente en el lenguaje la necesidad de desdoblar el género en todas esas palabras incluso en palabras que antes no necesariamente podría decirse que estaban generalizadas como es el caso de portavoz que ahora se utiliza portavoza y me parece bien si de alguna manera en lugar de no tanto que nos haga visibles sino que haga visible continuamente la división de género que existe porque al final el género no solo quiero decir es lo único quizá casi para lo que existe pronombre no existe pronombre es para la raza y mucho menos existen fórmulas gramaticales constantes para hacer referencia a esa condición y la pregunta era perdóname pero es que la pregunta es detrás viene otra persona y nos estamos comiendo su tiempo y me siento muy mal si el desdoblamiento no refuerza la presencia de género la presencia de la división y del sexismo el desdoblamiento constante y que opinarías quizá de otras propuestas alternativas como por ejemplo igual que las mujeres tomasen el masculino se nombrasen a sí mismas también en masculino bueno ahí creo que ya la pregunta la puedo responder porque como me la han hecho siete millones de veces esto es como decir que ponerme el burka o que ser prostituta me empodera lo que me deja siempre déjame por favor que en un segundo lo aclare lo que me deja en el mismo lugar donde estaba nunca puede ser revolucionario nunca es que vale solo solamente por lo tanto continúo por lo tanto yo lo que creo es que si hubiera tenido más tiempo podría haberlo explicado mejor y si lees los libros posiblemente o veas alguna de mis conferencias no lo digo porque compré los libros lo podrías entender mi propuesta no es el desdoblamiento constante y desde luego eso no es lenguaje inclusivo eso es una herramienta quien desdobla constantemente para nombrar a las mujeres es porque sus habilidades lingüísticas son muy pobres y eso no es un problema del lenguaje no sexista es un problema de la persona que no tiene suficientes habilidades lingüísticas porque la lengua española es muy generosa y te permite hacerlo de mil maneras entonces si si tú tienes claro que no quieres invisibilizar que no quieres jerarquizar y que no quieres perpetuar el marco conceptual androcéntrico tú encuentras la herramienta y la única no es el desdoblamiento pero nos han hecho creer que sí es así que yo os invito a que penséis en las mujeres de otras maneras mucho más allá de la A y de la O porque resultan aburridas y resultan repetitivas y se hacen como única herramienta pero hay otras muchas formas de nombrarnos a las mujeres y si todo el rato estamos poniendo colectivos neutralizando diciendo hay quien impersonales ¿qué pasa con el marco conceptual androcéntrico? que seguimos pensando en hombres porque hemos identificado lo neutro también con lo masculino así que en algún momento a las mujeres hay que nombrarlas y una vez que las estamos nombrando a partir de ahí utilizar herramientas diversas tú puedes desdoblarla primera vez y después utilizar impersonales porque ya las han nombrado y si tú quieres nombrar a personas no binarias tú puedes decir mujeres, hombres y personas no binarias y si hay alguien que considera que las personas que los hombres que siguen teniendo la habilidad de embarazarse en lugar de decir personas gestantes e invisibilizar al 99% de las mujeres que se embarazan di los hombres embarazados y pétale la cabeza al sistema que es lo que quiero y dicho esto le dejo el paso a Rosa María que una de las personas a la que más admiro en el mundo pensar que me estoy comiendo su tiempo me está haciendo sentir tan terriblemente mal que tengo hasta ganas de llorar así que con vuestro permiso me levanto y os dejo con ella no, pero así ya le voy a parar bueno